¿Por qué piensas que Casa Cano no se hizo, no se construyó más rápidamente? Bueno, no se construyó más rápidamente Casa Cano por cosas que pasaron con la gente que decidimos que levantaran esta obra. Hubo mucho, mucho este... Le das vuelta a ese, no se restauró por la gente que decidimos que, por las personas que contratamos. Básicamente, por la gente que contrataron, no se hizo más rápido. Había muchos desafíos. O sea, para no comentar robos, hay malos... Ok. ¿Verdad? Quisieron tomar la ventaja. Lo votó, este lo votó. Ana. Ana. Juanito me aventó uno de esos, ¿por qué no le gustó la camisa? ¿Qué? Yo tengo el... Sí. No, no se ve qué motor hay. ¿Tres? ¿Qué? ¿Tres? 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 Y me voy a poner... ¿Dónde va a ir? ¿Dónde está el hoyo? ¿Dónde va a ir el aire acondicionado? No, que... Que... Que le di cuyón que... Que no puede... Ahí, compra... ¡Me está muy empolgado! ¿Tres? 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 ¡Tres! ¿Tres? 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 No, no. ay 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 dejamos ahora con los zapatos menos de velado no te importaba bueno y ya la llave ya está ya ay pastor Alfonso yo danzo como David yo danzo, yo danzo, yo danzo como David yo danzo, yo danzo, yo danzo como David este espíritu de Dios está en mi corazón yo danzo como David si, pero en español si, pero en español si, porque yo dije que yo no le iba a pagar ningún elote si, pues ahora tengo el próximo video 2 semanas tenías cuando te encontré en la esquina regata no regateamos tu precio porque querían abusar de ti el veterinario te agarró de consola y te abrazo y mamila te vendió Simca, Simca, amigo de Quilé te la quisiste montar arriba pero Iván te regañó Simca mira qué hermoso ¿sabes qué se me antojó viendo el sol así? un huevo con una yema así era bien cocida pero qué hermosísimo qué hermosísimo qué hermoso ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo creo que a mí casi no me gustan y luego alguien me dijo es que vas a un lugar donde no te lo preparan bien pero si nomás han tomado una vez lo malo pero ahí no me gustó el asesino debe de gustar y es que la gente no sabe prepararlo ah ok yo no lo quiero que quede en un penal chica chica gracias don y no me dejen darle las grasas I'm sorry. Oh, I ripped the knife. y esto es lo que lo que se terminó y que es me dije yo creo que debe ser flor de luna o no sé que sea la ignorante soy yo la única cosa que sé es que no prefiero agarrar suavitel y ya porque ella me dijo que le hacía falta suavitel eso es lo que vamos a agarrar suavitel y amados momentos malicos y ya ya mira es un laboratorio ya oh my gosh allá no son tacos no creo que allá no son tacos ahí está que había allá no sé qué pues ese es de i don't know what you been laughing about ese es de no 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 you know we were laughing because she was like oh Olivia i 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